¡Suscríbete al canal! Del 22 de febrero al 2 de marzo. Tenemos de todo. Se va a desarrollar un proyecto precioso que se llama el pequeño circo de juguetes con la carpa teatro. ¡De primero! Tenemos campamento de circo para niños y niñas de 3 a 12 años. Todos los días del 24 al 27 de febrero de 10 a 2 de la mañana. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Jugamos al circo? Pues cantamos canciones de circo, nos disfrazamos de circo, contamos cuentos de circo, nos pintamos de circo, jugamos a ser trapecistas, magos, equilibristas, forzudos y más. ¡Más! ¡Mucho más! Y de segundo tenemos circo en la calle. El pasacalles pequeño circo de juguetes y circo alexandrini el sábado 22 de febrero a las 12 del mediodía por las calles de Málaga. El pasacalles pequeño circo de juguetes del 24 al 27 de febrero todos los días a las 5 de la tarde. ¡Y no los podéis perder! ¡No los podéis perder! Y de tercero tenemos teatro dentro de la sala. Y el 22 de febrero a las 12 el circo alexandrini. Un espectáculo lleno de color hecho íntegramente por niños y niñas. Y luego tenemos el espectáculo del pequeño circo de juguetes de la Carpa Teatro los domingos 23 y 2 a las 12 del mediodía. Y del 26 de febrero al 1 de marzo a las 7 de la tarde, todas las tardes. Y si queréis que vuestro hijo participe, venirse una horita antes y que salgan con nosotros en el espectáculo. Aquí está el circo que ya llegó, estamos encantados y lo hacemos entre todos. Aquí está el circo, ya llegó. Aquí está el circo de juguetes de la Carpa Teatro.